¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión queremos comentarle algo sobre la historia realmente antigua de la población mexicana y de la población del continente americano. Es un trabajito muy interesante que fue publicado en una revista científica que aparece en formato electrónico y es completamente gratuita. Hemos hablado mucho en otras ocasiones de esta organización. Se llama PLOS, que son las siglas de Public Library of Science, es decir, Biblioteca Pública de Ciencia sería una traducción más o menos adecuada del término. Esta organización arrancó publicando una revista con artículos científicos de muy alto nivel orientados hacia la biología. Como la revista era la primera, le llamaron PLOS One, P-L-O-S, espacio O-N-E. Luego se arrancaron con un montón de otras revistas, todas orientadas a la biología, entre otras una sobre una disciplina que algunas personas en mi examen de titulación decían que no podía existir la computación biológica. Hágame el favor. Bueno, esa es historia antigua, pero no tan antigua como la que le vamos a presentar en esta ocasión. Los investigadores que firman este artículo, que involucran personas de varias partes del mundo, incluyendo desde luego a varios investigadores mexicanos, revelan algunos detalles de un esqueleto más o menos completo, encontraron como el 30% del total del esqueleto, en la región de Tulum. Desde hace algún tiempo, los expertos en antropología y en otras disciplinas relacionadas, han explorado el sistema de cuevas cargadas con agua en Tulum. Este sistema de cuevas es muy conocido por científicos, por exploradores, es un lugar realmente extraordinario en muchos sentidos. Y abajo de una cueva, la cueva de Chan Hall, han encontrado ya en total tres esqueletos. Este es el tercero. Chan Hall III parece que le perteneció a una mujer que murió cuando tenía aproximadamente 30 años de edad. Y parece que vivió hace cuando menos 9.900 años. Esto es interesante, desde luego, por sí mismo, pero bueno, hay otros esqueletos y fragmentos humanos que son tanto o más antiguos. Lo que llama la atención de éste son algunos detalles de la forma del cráneo y los dientes. Se supone que los primeros pobladores humanos del continente americano se aprovecharon de la última glaciación, la última época en la que la Tierra estuvo cubierta en buena parte con hielo para cruzar de Asia hacia las Américas. Acuérdese, lo hemos comentado en otras ocasiones, lo acabamos de platicar hace poco aquí, que desde hace dos y medio millones de años la Tierra experimenta etapas de glaciación en la que una buena parte del agua del mar se cae en forma de nieve y luego se convierte en hielo y forman unos casquetes gordotes que llegan a cubrir como hasta el 30% de los continentes. En estas épocas muy dilatadas hace mucho frío cerca de los polos y el resto del mundo es más o menos semiárido. Estos periodos de glaciación pueden durar unos 50, 70 mil años, luego viene un derretimiento rápido y se inicia un periodo interglaciar que dura unos 12 a 15 mil años y luego regresa el hielo. Nosotros estamos al final de uno de esos periodos. En los últimos dos y medio millones de años esto ha ocurrido como una veintena de veces. En la última glaciación se concentró mucho de lo que antes había sido agua de mar, se concentró en forma de hielo en los casquetes polares. Se redujo el nivel del mar, probablemente en unos 60 metros, una cosa así. Eso fue suficiente para que el fondo del mar en la zona del Estrecho de Bering quedara expuesta al aire. En esa zona la profundidad es muy baja. Los submarinos militares tienen dificultad al cruzar el Estrecho de Bering porque como lo hacen a poca profundidad, es una zona en donde el fondo del mar está muy cerca de la superficie, pues es fácil detectar a los submarinos. En aquella época descendió el nivel del agua de mar, esa zona quedó descubierta y por allí cruzaron los primeros pobladores. Se suponía que todos los primeros pobladores del continente americano pertenecían al mismo grupo social y a la misma etnia y por lo tanto deberíamos ver que todos los cráneos de las personas que habitaron al principio de este periodo interglacial del continente americano deberían ser iguales. Pero resulta que no. En Tulum usted encuentra varios casos, este es el último, de cráneos con una morfología diferente. La cara de estas personas seguramente se veía diferente a la cara de otras personas que vivieron al mismo tiempo en el continente americano. Y hay algo más. En la mayoría de los cráneos que encuentra usted de hace 9000 años o más, en el continente americano usted encuentra dientes fuertes. Se ve que esa gente comía cosas con mucha fibra. Pero en el caso de los esqueletos de Tulum usted encuentra gente que tiene dientes con caries. Significa que comían cosas muy azucaradas. Su comida era diferente, su cara era diferente, seguramente su comportamiento era diferente también. Y esto lo que sugiere es que el proceso de conquista humana del continente americano al final de la última glaciación debió ser mucho más complejo de lo que imaginamos y mucho más interesante. Este descubrimiento está abriendo una ventana hacia un pasado especialmente rico en materia de intercambio cultural. Y parece que mucho de ese intercambio cultural sucedió en México. Porque resulta que en aquella época, lo que ahora es México, tenía un clima más o menos como ahora, un clima bastante decente. Crecían, era fácil encontrar cosas que comer en el territorio nacional. Eso no era tan fácil de conseguir en los territorios más septentrionales. Así que parece que México fue un hervidero de culturas desde el final de la última glaciación. Una riqueza que todavía está allí y que bien deberíamos estudiar, preservar y explotar en el mejor de los sentidos. www.alexplicador.net, nuestro sitio permanente de contacto. Twitter, Enrique Guión Bajo, Gana en Facebook, Enrique Gana en mi sitio oficial. Si a alguien le gustó esta cápsula, recomiéndesela a alguien. Ayúdenos a que más gente nos escuche. Y ayúdenos a hacer mejor el trabajo. Díganos qué temas le gustan. Recuerde finalmente que el Explicador somos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gana. Gracias.